Y el domingo a la madrugada, cuando terminó la función de un boliche en la zona de la quebrada de Lules, un joven fue atacado a las afueras de ese local hasta que le provocaron la muerte. Familiares, amigos y vecinos de Lules marcharon por las calles de esa ciudad para exigir justicia por el crimen de Augusto Vega. Él era el joven asesinado a la salida de boliche de ese lugar. Carteles, imágenes de la víctima, velas y decenas de personas que se reunieron por esa causa que aún no se terminó de dilucidar. Todo indica que el culpable sería un hombre de unos 30 años y de quien se preserva la identidad. Según las distintas versiones y testimonios, los investigadores pudieron determinar que Vega habría muerto por defender a la novia del presunto asesino. El acusado se presentó ayer ante la fiscal a cargo del caso, Adriana Llanoni, pero se abstuvo de declarar. Nosotros venimos a pedir justicia porque esto ya no es la primera que ve, la primera vez que pasa algo así en Lules. Lules es una ciudad chica, una ciudad tranquila en la que todos nos conocemos. El delincuente este tenía pedido de captura de hace una semana anterior y andaba como si nada en la calle. En la calle tenía intentos de homicidio, estaba acusado por violencia de género y andaba como si nada en la calle. No puede ser que por una pelea se baje a separar con un cuchillo de 30 centímetros y empezar a pegarle que se le cruza. Una pelea que ni siquiera era de él porque ellos estaban esperando a sus amigos para volver a casa. Y viene la novia, la demente esta, a bajarse, a agredir a una chica de espalda y la estaban matando en el piso. Y ellos hicieron lo que cualquier otra persona hubiese hecho, ayudarla a creer, dejar, que dejen de pelear. Y este tipo loco, loco porque es un demente, se bajó con un cuchillo y empezó a pegarle a todos. Está a disposición de la justicia, de la fiscalía de instrucción de turno, está detenido en un, alojado en una de las dependencias de San Miguel de Tucumán. Y bueno, está bajo custodia policial. Según la protesta generalizada, se manifiesto de que el hombre tenía una conducta que rayaba con lo, rayana con lo, con que era una persona que tenía actitudes violentas. Pero en la policía, acá por lo menos en la comisaria Lules o en la reducción donde vivía este sujeto, donde vive, no tenemos denuncias al respecto. De acuerdo a los antecedentes que se registran en la dependencia, no existen denuncias. ¡Gracias!